Este año va a ser nuevamente optativo, ya que lo que es la Confederación Gaucha Argentina ingresó a la Confederación de Deportes, y la Confederación de Deportes de la Nación pidió que si bien los cascos se iban a utilizar, estaban homologados por AENOR, que es el organismo de España, evaluado por la Unión Europea, pidió que esos estudios laboratorios se hagan en nuestro país. Entonces, hasta que no esté eso ya terminado, no lo vamos a poner obligatorio, sí queda a criterio de cada jinete si los quiero utilizar. ¡Gracias!